Pero hay que ver pues las opiniones de los supuestos juristas que tenemos en el país y les pongo a título de ejemplo Hubo en días pasados un jurista autocalificado del mejor jurista expresidente del Tribunal Constitucional docente en una universidad privada de importancia de Lima dijo lo siguiente que no se puede derogar una norma que ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional cualquier persona que estudia Derecho sabe que eso es una barbaridad pero gigante se derogan las normas que son constitucionales hayan sido declaradas o no hayan sido declaradas constitucionales por el Tribunal Constitucional esas se derogan porque esas pertenecen al ordenamiento jurídico las normas inconstitucionales esas no pertenecen al ordenamiento jurídico no forman parte del ordenamiento jurídico nadie los debería aplicar pero claro nosotros tenemos aquí en el Perú con esas opiniones de esos grandes juristas cuántas normas que violan a la Constitución ya sea por la forma o por el fondo y ese jurista dijo ah no al Premier le falta inteligencia emocional yo no sé si el Señor sabe qué cosa es inteligencia emocional y qué cosa es inteligencia racional inteligencia emocional lo tienen las plantas lo tienen los animales lo tenemos también nosotros los seres humanos pero nosotros los seres humanos tenemos inteligencia racional que proviene del cerebro y con esa inteligencia racional dominamos nuestra inteligencia emocional pero ese señor jurista extraordinario entre comillas creo que se ha quedado solamente con la inteligencia emocional habla por impulsos por instintos sin razón sin razón